Bienvenidos a esta gran función Como atracción principal, malabaristas de lo ajeno Pa' quieres que no dejan de comer Acróbatas y equilibristas en la cuerda floja ¡Del Poder! 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 ¡Esta! ¡Bien y People! ¡Bien y People! tienes ¡Ey! by van por ver breathing intensamente Morrison president La situación ya ha salido de control Una vez más manipula tu opinión Una elección transversada 500 pesos cuesta tu patria Los borregos se dejaron a cargar Prefirieron la impunidad Un pueblo sin memoria Está condenado a repetir su historia Se ha acabado la semana Tengo ganas de tomar Día, viernes, por la noche Nos vamos a emborchar Ya ha llegado la pandilla Empieza a reunirse aquí Con cinco llaves arrapadas Todos juntos, aquí están Alto ya de la rutina Evadirse es la cuestión Y si alguien nos molesta No tendremos compasión Sobra botas y diante Cerveza, pese a subir Los chicos están unidos Nadie los va a dividir Alcohol, hoy, violencia Loche muy agria De prepotencia Alcohol, hoy, violencia Fin de semana De prepotencia Bada de borrachos Degenerados Violentos y armados Alcoholizados No son recibidos en ningún lugar De todos los mares Rechazados Fox Skin Seguimos aquí Y no vamos a desistir Lucharemos por lo nuestro Larga vida Hoy Larga vida Hoy Larga vida Hoy Seguiremos con lo nuestro Larga vida Hoy Arga vida Arga vida Paz ¡Gracias!